Miro en las espigas dorados sus trigales Como las que se mecen muy verdes los maizales Y serpentean las bardas de piedras quebradas Casitas con arcones de adobe blanqueadas La virgen del cerrito que alivia nuestros males Dios da sus bendiciones, milagros y bondades Con pelos mexicanos le brindan su canto Y todos la visitan el día de su santo México, México, te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi me brota la inspiración México, México, te bronce tu corazón